Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Estoy listo para reaccionar a vuestros pezoncitos, digo, a las improvisaciones. No me habéis enviado pezoncitos, no, no. Es curioso, es curioso cómo nació esta sección. ¿Os acordáis de cuando subí el primer ejercicio de improvisación? Yo lo subí pensando, oye, estaría bien hacer un ejercicio para ayudar a la gente, sobre todo a la que está empezando, y yo también mismo podría practicar con el ejercicio. Y bueno, así subí un ejercicio de improvisación y os gustó, y luego subí otro y os gustó más. Y luego me empezaste a enviar vuestras improvisaciones y me reventabais. Y entonces, pues no sé, llegó un momento que dije, oye, tío, esto es oro. O sea, vuestras improvisaciones son oro. Y además, es guay ver como con el transcurso del tiempo vais mejorando, o sea, cada vez lo hacéis mejor. Entonces ha llegado un punto en el que esta sección es de mis favoritas y también de vuestras favoritas, porque se está viendo el progreso de la comunidad. A un hemesillo humillado. Ah, y ahora, en el nuevo capítulo, un hemesillo que cada vez que lo humilláis bebe, ¿sí? Cada vez que me hacéis una buena rima y me dejáis hecho polvo, yo le pego un trago al alcohol. Y os preguntaréis, ¿qué tiene eso de gracioso? Pues que a mí me da muchísimo asco el alcohol, me da mucho asco. ¿Y veis que está por la mitad? No es porque yo me lo haya hincado aquí en mi cuarto. Esto no sé si mi madre lo utiliza para cocinar, o si cuando se siente triste se va a la cocina y... No hace eso, ¿verdad, mamá? Yo creo que esto se ha utilizado para cocinar, porque yo no me lo he bebido. Os aseguro que me he dado muchísimo asco. Y en el vídeo anterior de Reaccionando a Improvisaciones de Suscriptores lo viste, y visteis mi cara de asquerosidad total. Yo, de hecho, no salgo en plan cuando mis amigos se van de copa o a tomar un pub. Yo no voy porque no me gusta el alcohol, o si voy me pido una fanta o un zumito de melocotón. Yo no quiero que nadie se convierta en un alcohólico por mi culpa, así que voy a hacer un comunicado antes de empezar este vídeo, ¿vale? Chicos pequeños, no me mitáis bebiendo una botella de ron, porque primero, no sabe a zumo de piña. Y segundo, pues yo qué sé, hay cosas más divertidas que meterte esto entre pecho y espalda. Por ejemplo, ponerte unas pinzas en los huevos y ves cuánto aguantas. Tengo bastante miedo, porque nada más que ver los títulos de los e-mails que me habéis mandado, es que da miedo, eso acojona a cualquiera. O sea, tú ves normal, me mandáis una improvisación y me ponéis de título. Emesillo, mira mi improvisación, que te vas a beber la botella entera. Pues claro, pues yo ya voy cogiendo miedo y yo estoy aquí que no sé si verlo o no verlo, porque tengo miedo, porque si me hacéis beberme todo esto sin comer, o sea, ¿qué va a ser de mí? ¿Voy a empezar a bailar la macarena en la mesa cuando mi familia esté comiendo? Va a ser, que sea lo que Diosito quiera, espero que no lo hayáis hecho bien por mi salud. Y nada más, comencemos reaccionando a vuestros pezoncitos. Digo, Emesillo, ¿en qué piensas? En pezoncitos. ¿Acabo de rimar M2B con M2B? Mola. ¿Acabo de rimar? No te me atropelles. Dice que no me atropelles, pero eres un cerdo. Yo atropello más o menos a todos los lerdos. ¿Sabes que lo hago, cabrón? Yo aquí no te toco. Claro que te temo porque eres más feo que el coco. No. Luego hablas de ganarme. Aprendo a ser un hombre y luego hablo de ganarte. Pues ya lo he hecho y ahora mismo voy a reventarte. ¿Sabes que lo hago y esto es lo que toca? A ti te falta el aliento porque la tengo en tu boca. ¿Te estás poniendo como un cerdito colorado? ¿Vale? Venga, primer trago. El primer trago es el que más cuesta. ¿Qué asco, tío? Mi mamá no hizo mi cuerpo para existir esto. Más vale que sean malas las próximas improvisaciones. No, porque la rima de MC está ya muy vista. Reyes, ten cuidado al rimar. No te me atropelles. Hermano, pensé que lo hacías mejor. Trata de atropellarme que destruyo tu motor. Mira, hermano, ya te quedas muerto. Dice que eres el rey, pero mundo de ciegos, rey tuerto. Eso está escrito, no me jodas. Eso está escrito. Eso está escrito. Del togo a este chaval. Perdón si querías tu virginidad. No hay nadie mejor que me contenga. Solo te respondo porque algo me detenga. Algo te entrenga. Venga, pero vamos a decirlo al revés para que no me entienda. Vosotros sabéis que yo no me río de vosotros, sino con vosotros. ¿Pero qué ha sido eso? Sé que es lo típico de que te pones muy nervioso y no sabes. Te viene un doble tempo encima y tú algo que te entretenga. Pero es que nunca había visto una lengua que se vuelva así de loca, tío. Ha sido muy épico. Estás peinado por tu madre. Aprende a ser un hombre y luego hablas de ganarme. Sabes la verdad. No te he escuchado. Pero la batalla yo ya la he ganado. Sabes, tío, qué cojones dices de mi ladre. Puto perro. A mí no me ladres. Pero tío, ¿cómo es eso? O sea, ¿te imaginas? Estás tomando una improvisación y el otro te está rapeando. Te hace las mejores rimas del mundo y tú solo le respondes. La verdad, no te he escuchado. Esta improvisación yo ya la he ganado. O sea, sí, ha rimado, pero tío, vaya rima. El último vídeo. Si en este no me hacéis beber, se acabó por hoy, ¿vale? Ten cuidado al rimar, no te me rompenes. Querido M, nunca ha sido lo que yo temo. Jamás le temería a una persona sin talento. Tú me hablas de estilo y estilo es lo que me debes. Rey de reyes, solo hay uno y enfrente lo tienes. No, 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 no.